aquí el terreno desde allá cuando lo cortan se dan cuenta que aquí arriba y una capa vegetal aquí es piedra de tierra si me apoyo de ahí me caigo que sólo firme no es aquí el mapa abajo que es lo menos movimiento de tierra que puedo hacer para que sea seguro para yo no gata y cuando se fueron para estados unidos el trasero estaba entonces en esos 25 años el tejero nunca lo usaron y qué fue lo que pasó con ese pedacito que me contaba yo el que cuando llovió claro había muchas opciones y entonces usted decía yo quiero hacer mi casa aquí pero estamos conscientes que también se puede retirar allá en estados unidos pero uno dice no me quiero quedar en estados unidos yo quiero venir para acá por qué no porque esta es mi tierra yo nací y yo aboro mi campo porque yo estaba allá pero a veces como que me llamaba la atención yo nací aquí me crié aquí y me gusta mi campo o sea que por más que uno eso es importante saberlo que lo que me da la vida lo que me devuelve a mí mis gustos lo que me hace a mí feliz no es tanto el techo es que tan cerca el techo está de mis cosas eso mismo la media de campo como que eso le llama la atención a uno hasta el proyecto tú lo sientes claro o sea que si le dirían esta misma casa uno dice al final si usted cogiera esta misma casa y la pusiera allá la prefiere mejor aquí que allá aunque allá el tejer no valga más entonces ahí es un dato importante María porque fíjese que nunca una casa me eleva a mis gustos porque es cara o sea podemos tener una casa yo le hago lo mismo a María le regaló una casa de oro en Dubái y la va a coger pero no se va a sentir como se siente aquí con su hermana con su gente con su así claro porque mientras va pasando el tiempo le da dejamos de apegarnos a esas cosas materiales ya vimos que el dinero por más que uno tenga no es el camino por ahí las cuentas están llenas de dinero y no uno no hace nada con eso sino lo que queda es la familia la tranquilidad la paz y la entonces qué pasa a dónde yo quiero llegar con esto que cuando uno lo ve así este María la casa conceptualmente es un instrumento a través del cual lo que pasa dentro allí logramos la felicidad cuando la casa que es el instrumento se encuentra en la ubicación correcta lo que está diciendo es que la casa tiene cerca la familia y si dentro de la casa se puede dar la comunión porque tenemos espacio para hacer una gran comida todos juntos todos juntos ¿verdad? o tenemos espacio para beber un café todos juntos o tenemos espacio para que los nietos cuando vengan también tengan su espacio ellos todos juntos las áreas que son de comunión son las áreas más importantes María aquí también en la casa hemos trabajado muchísimos años 25 años en Estados Unidos trabajando, gastando tiempo Joel de vida no hemos gastado aquí estos 25 años que es tiempo lo hemos llevado al final a dinero y cuando vamos a tomar dinero y lo vamos a cambiar por algo tiene que ser algo que nos devuelva la vida que nos devuelva el tiempo de vida que perdimos y las cosas que nos devuelven la vida es la comunión que yo pueda hacer una comida juntos y que cuando yo traiga a los nietos aquí no se me queden a ir para la calle que también la casa tenga cosas, elementos, como aquel que está allí que hagan que el nieto se me quede, claro y yo viendo más tiempo los nietos míos aquí eso me eleva la vida, María pero cuando hago una casa solamente en función a María no a los nietos, entonces María está muy sola cada vez que tengo un terreno como este un terreno como este que el terreno tiene cotas altas y cotas bajas y yo sé que el tema es los niños y las flores hay zonas del terreno que son muy altas para niños y zonas del terreno que por la orientación del sol son muy altas para flores entonces cuando yo hago una conjugación del concepto entre niños y flores en el centro debería estar la casa o sea todas esas cosas deberían de gravitar alrededor de la casa porque el terreno es un terreno que si ustedes lo ven así es inclinado ok, entonces en un terreno inclinado cuando yo coloco la orientación del sol el sol va cambiando de posición entonces hay un sol que le va a favorecer mucho a la siembra y a las flores y hay otro también, sol, que le va a favorecer mucho a los niños si le coloco una piscinita, tiene que ser cara, bajita que siempre le dé sol a los niños entonces en función a esas dos actividades voy a colocar, voy a poner en otro color las áreas, terrazas, donde van a estar los adultos donde van a estar los 50, ok donde van a estar los 20, donde van a estar los 1 que siempre visualmente conecten con la siembra conceptualmente es así ya después lo vamos a entender más claro porque lo que estoy buscando es que la casa sea muy cómoda para tener los niños y yo pueda estar tranquila porque si no estoy tenso y eso entonces aparte de aquí, de la siembra y de los niños ¿qué otra actividad disfruta, María? Luis de Calderón yo no soy muy amante de la cocina o sí, soy muy amante de la cocina porque muchas veces de la cocina, Joel lo que disfrutamos es que me digan ¡qué bueno quedó! ¡Pueso a mí! claro, entonces ahí yo digo que sea así la cocina debe estar muy abierta conectada en la parte de afuera pero con la terraza de manera que estos 50 que van a venir los invitados esa noche de navidad pues no podemos tener que muchas veces estar separados a veces vamos a comer y viene gente y está sentado uno con un plástico allí uno con un plástico allí uno con un plástico allí y es natural ya uno está acostumbrado pero no debería ser entonces en un terreno como el UT de Joel no debería ser supongamos que este es la montaña, ¿verdad? y baja baja, María y la escala esta es una persona y aquí hay otra cada vez que llueve cae agua ¿verdad? el agua cae sobre la capa vegetal pero el agua también empuja que es lo que ha pasado aquí ustedes ven que empuja y se caen las cosas y se bajan eso es natural o sea, es como una pelota entonces ¿qué pasa? cada vez que yo voy a hacer una estructura yo necesito generar puntos de apoyo aquí y puntos de apoyo aquí que el peso de lo que vayamos a hacer termine no en la capa vegetal ni en la arcilla sino en las rocas ¿me entendieron? antes cuando yo cojo el dedo y lo apoyaba en la arena de una playa ¿qué pasa? me hundo me hundo pero llega un punto que los quedan seguían enterrando y ya no puedo así mismo pasa aquí ponemos el dedo en la capa vegetal y sigue para abajo en la arcilla llega un punto que ya aquí se aguantó pero cuando hago así y pongo una loza para hacer un nivel de algo esta cantidad de tierra que estoy sacando aquí es la que voy a meter aquí de manera que se dé el talud natural lo que pasa es que la separación de un y otro no debería según la pendiente de pasar de 4.55 estas son cosas más técnicas que ya les estoy explicando pero lo que quiero decir con este que en un tejeno inclinado María la casa no va a ser plana si la hacen plana se va a disparar el precio entonces ahí ¿cómo yo lo haría si fuera a ustedes? es la pregunta cuando tengo un tejeno inclinado la inclinación es así lo importante es que la casa los ambientes vayan semi escalonados de manera que las vistas que tenga la habitación sean las más preciosas las que están más altas y abajo yo digo dentro del desricadero lo que estoy buscando es que la estructura que se apoya aquí conceptualmente sea muy segura dure 300 años venga terremotos y no se mueva de ahí porque sé que en un tejeno irregular siempre estoy dispuesto antes lo que pasaba era que uno por miedo como no estaba muy consciente de cómo era el suelo abajo metía 14 columnas cuando quizás me veía una entonces el presupuesto se iba para arriba porque en el más o menos yo por miedo voy a poner de más entonces ¿qué debe pasar? que ahora la tecnología en la segunda etapa no ahora cuando comencemos ya desde el plano estructural vamos a hacer un geotécnico una perforación en el suelo está allá abajo y vamos a ver qué tiene el suelo abajo para ver hasta qué punto esta capa es arena que se mueve donde no puedo apoyar y donde ya tenemos la tierra firme que no es necesariamente es paralela al suelo de arriba el tema es ese entonces de ser así cuando me apoyo aquí la casa sí me aguanta todo y nunca tienen la tensión estos datos que se calculan no solamente lo validan conmigo con Calderón y la compañía esos datos los llevan los arquitectos que tengan en Estados Unidos chequenme ese plano a ver si está bien que dicen yo quiero oír una segunda opinión es lo mismo y esa segunda opinión a María Joel le da paz porque no son arquitectos ni son ingenieros entonces con los datos con los cargos estructurales y los datos de los geotécnicos lo comparan y eso me da tranquilidad porque si no no duermo aquí el terreno desde allá cuando lo cortan se dan cuenta que aquí arriba hay una capa vegetal o sea ahí arriba no nos estamos apoyando cuando sigo el corte todavía aquí es piedra es tierra si me apoyo de ahí me caigo entonces que va a pasar que cuando sigue bajando ya usted se da cuenta como comienza a aparecer un poco la piedra pero todavía es piedra todavía lo puedo quitar entonces tengo que seguir bajando bajando hasta que yo encuentro el suelo firme el suelo firme no es aquí el mapa abajo que quiero decir que cuando yo voy aquí vamos a verlo aquí que dependiendo dependiendo del peso de la estructura de la casa nunca nos vamos a poder apoyar directamente aquí porque esto se va yo le hago así se va hay un lindero que vamos a tener que echar para atrás para apoyarnos en ese punto de apoyo y poderse apagar de manera que cuando llueva no se vuelva a desgracar ahí esa estructura todo eso tenemos que asegurarla toda esa parte de atrás si el presupuesto no da lo que hacemos es que orientamos la casa un poquito más para atrás de manera que equilibremos el tema el presupuesto en un tejeno irregular lo primero es poner el tejeno seguro a ponerlo seguro que vamos a estar seguros y después dentro de los seguros donde yo puedo comenzar a construir ese es el tema porque aquí aquí está muy clara la tierra aquí atrás usted se fija que ya aquí tenemos buenas rocas ¿verdad? fíjense como allí a este nivel no teníamos piedra y ya aquí comienza a parecer de más pero les decía que hay cotas donde el punto es más bajito y otro va a ser más hondo es lo mismo que el agua si nos ponemos encima del mar volando en el mar hay sitios del mar que son más hondos y otro más alto así es la piedra bajo la tierra hay puntos que son más hondos otro más alto el truco está aquí cuando yo meto la perforación que aquí se ve un poquito esa vez hasta donde llegamos nosotros para que la caja siempre te aguante ¿qué me gusta del sitio? miren para allá es precioso María eso es precioso allá abajo ¿qué podemos poner allá abajo? yo le digo la maquicina claro el lavadero la cocina claro todo lo que no necesite es vista todo el tema para sembrar todo el tema ¿se dan cuenta? eso es lo que va tiene muy buen sitio lo que tienen que hacerlo seguro porque ahora mismo eso es una situación en toda construcción una de las partidas más caras es el movimiento de tierra los conductores van a buscar que usted muda mucha tierra porque me favorece entonces aquí al revés que es lo menos movimiento de tierra que puedo hacer para que sea seguro para yo no gastar y después que hago menos movimiento de tierra y ya lo aseguré ¿cómo yo adapto la casa a la tierra? no la tierra a la casa ¿me entendió? porque cuando yo parto de cómo yo hago que este proyecto sea beneficioso para la conductora es que hay que moverlo todo y aplanarlo todo porque esa es la lógica que le dice a María que es por ahí y no es así porque si es así el tema del dinero se va a disparar porque el movimiento de tierra es muy caro entonces aquí hay que bajar dos cosas movimiento de tierra y acero gracias gracias y acero y acero y acero y acero y acero